¡Suscríbete al canal! El 9100, el 14100 y un teléfono. Tenemos un saco de celulares aquí gracias a De Oro Cell. Estamos premiando a mucha gente. Estamos muy contentos de lo que está pasando con Alofoca Radio. Vengan el ganador del día de hoy, señores. Adelante, pase por aquí. Desde Santiago de los Caballeros. Denle por allá. Ese le dio a un me gusta al contenido de anoche, al en vivo de anoche. ¿De dónde tú vienes? Vengo de la ciudad de Santiago. Dí que den like ahí. Denle like y esto es real. Muchas gracias. Te amamos, Santiago. Te amamos, Cibao. Gracias por venir. Denle en a me gusta que estamos en vivo en Alofoca. Y nada, vamos al mambo, señores. No sé si vieron el último en vivo que participó el doctor Náster aquí, el último contenido. Eso fue el pasado jueves, creo, ¿no? Estábamos hablando de qué carajos el jueves, señores. Busquen ahí, por favor. Del niño, de no llevarlo al colegio. Tú habías hablado, él hizo referencia de que tú hablaste... Pero hablamos de un tema central y caímos ahí. Sí. ¿De qué fue que hablamos? ¿De los motoristas que salvaron nada? Hablamos de los motoristas. Fueron muchos temas. Fueron muchos temas variados. Fueron muchos temas variados. Fueron muchos temas variados. Entonces, nuestro amigo el doctor Nastra, mucha gente me escribió que se veía agotado, que se veía cansado, que se veía irritado. Realmente, cuando el doctor Nastra se encuentra así, en ese mood, no que todo le molesta, sino que está sensible y todo eso, yo le respeto mucho su espacio debido a que él es cabeza de familia, él trabaja de noche, trabaja de día. Él tiene la bendición de que, aparte de ser exitoso en YouTube, de tener muchas marcas publicitarias con él, también él hace host, él anima en discotecas. Entonces, es un tipo que trabaja muchísimo y tiene poco tiempo para descansar. Es un tipo muy familiar, es un tipo que es admirable. Saludado al Callejón. Si yo pudiera escoger un hermano de sangre, ¿verdad? Yo escogería al doctor Nastra. Él fuera mi hermano, mi hermano menor, porque creo que le llevo un par de añitos. Entonces, yo ayer, nosotros no grabamos viernes, o sea, yo estremeé solo, yo me pongo una esquinita en mi casa, habla Pepla. Luego estremeé el domingo, los Galácticos del Caribe, y lunes él no vino. O sea, yo tengo viernes, sábado, domingo y lunes que no veo al doctor Nastra. Lo llamo anoche, le digo, bueno, ayer camino para acá para los foques, lo llamo y le digo, ven acá, vamos a estremear hoy. Me dice que él está en esos días que está muy sensible, que está muy irritado, la palabra que utilizó. Y yo estaba muy sádico, me dice. Entonces, a los días que yo estoy muy sádico, él no le gusta estremear conmigo. Y yo le comprendo. Resulta que ese mismo doctor Nastra fue, en un momento, yo derrotado, viniendo de Miami, con él, que le agradezco que nos acompañó. Cuando comenzamos a hacer contenido en la cabina de los foques en Miami, regresamos en estos días por allá, si Dios quiere, todo el equipo, hacer contenido en los foques en Miami. Ese mismo Vincent Calmona, doctor Nastra, me agarró en el aeropuerto de Miami, en el gate, antes de venir aquí a República Dominicana. Y me dijo, vamos poniéndonos las pilas, tuvimos una buena semana aquí, hicimos a Pedro Martínez, a Bartolo, a Prince Royce, a Luyán, a Mike Todd, hicimos muchos contenidos. Pero hay que ponerse las pilas. Y me dio unas palabras, me dijo unas palabras, me dio un discurso en el aeropuerto, que me llenó mucho de energía y de esperanza y motivación, hasta el punto que, cuando veo las estadísticas de aquí de Alofoque ahora, tres semanas después, que estamos trabajando así de una manera como los caballos, estamos por encima de 2.5 millones, por encima de la media que siempre hemos tenido. Y gracias a eso, el doctor Nastra fue parte de eso, de esa motivación, de esas personas que te dicen las cosas, mira, coño, esto, lo otro, tú sabes que no le celebra chiste a uno, dice lo que piensa. Y eso es bueno, porque cuando hay personas que tienen posiciones privilegiadas, como la tenemos nosotros, en este caso, este servidor, no podemos tener yes men al lado todo el tiempo. Yes men, o sea, personas que te digan que sí, tienen que ver personas que te adversen, que te digan cosas que tú no quieres escuchar en el momento, que te aterricen. Y el doctor Nastra es una de esas personas. Entonces, quise utilizar esta tribuna y el, no sé, cuando termine esto, chequeé en el cover, yo dije que a lo mejor me cueste la amistad del doctor Nastra, está en vivo. Y es que entiendo que el caso del doctorcito le ha afectado mucho al doctor Nastra. Y muchos medios han sido injustos, como han manejado la retórica. Sabemos que hay un joven que no podrá estar con su familia, Joshua, un joven que estaba iniciando su vida a 19 años, un joven que merecía vivir, tener hijos, sobrinos, nietos, que el día de hoy estuviera viendo este en vivo, estuviera con su familia cenando, o en Navidad, Semana Santa. Y eso es algo que va a marcar esa familia por siempre. Y no hay justicia divina, bueno, sí, a lo mejor para los creyentes, tú sabes que no quiero a ninguno ofenderlos, pero sí, la justicia, no hay justicia terrenal, no divina, la terrenal, que pueda resarcir lo que ocurrió con Joshua. Y quiero dejar eso claro, y queremos mandarle un abrazo y palabras a su familia, a lo mejor no le sirva para nada a ellos, porque ellos quieren tener a su hijo en su casa, y que todo esto no hubiese sucedido. Pero quienes estamos aquí presentes, incluyendo también el doctor Nastra, que no está presente, no estuvimos ahí, ni formamos parte de esa situación. Pero sí, este es nuestro pensamiento, y sí, todo cambió luego de ese día. Entonces, un caso donde hay tres personas involucradas, un cuarto, un taxista, qué sé yo, nada más, se enfocan en el doctorcito. Y creo que, ok, el doctor es la figura pública, es el morbo, es la noticia, pero también hay más implicados y todo eso, y eso le choca mucho a él. Él ha tratado de ser fuerte, no está fuerte. Él ha tratado de dar lo mejor de sí, y eso yo se lo admiro muchísimo. Pero entiendo que él necesita del apoyo de sus amigos, sus fanáticos, que lo ha, que lo ha trabajado, esa fanática da por muchísimos años, y hasta personas que él no conozca, si usted lo ve por ahí en la calle o lo que sea, usted no lo conoce, denle un abrazo, que lo necesite. El doctor Nastra es un muchacho muy serio, y los hijos son una lotería. Usted puede inscribir a un hijo en Harvard, en Yale, el mejor colegio de aquí, de República Dominicana, y si va a usar drogas un día, la va a usar. Si va a poner en vergüenza a la familia, va a poner en vergüenza a la familia. No importa la crianza. Hay situaciones que se crean que uno no la puede controlar. Él bien lo decía aquí, que estaba mal pasando, muchas veces venía aquí, que uno pensaba que estaba aburrido, irritado, de la nada, porque estaba bendecido con todo lo que le estaba pasando, y era que él estaba viviendo un momento de que un joven, que estaba iniciando su vida, básicamente, él no sabía controlarlo, en el sentido de que tenía muchos compromisos, y a la vez tenía un muchacho que quería vivir el mundo. Un mundo que desconocía y un mundo que lo ha llevado a perder un tiempo de su vida en prisión. No lo estoy vendiendo como víctima. Imposible. Las víctimas aquí son Joshua, su familia, y el doctor Nastra, y su familia, porque ambos perdieron. hay uno en el cementerio, y hay otro en el cementerio de los vivos, que es la prisión. Entonces, señores, retomando lo que decía, el doctor es muy serio, diligente. Quiero que esta es una y quiero que él sepa que esta es una prueba más que la vida le pone a las personas. La vida es para uno vivirla, no tratar de comprenderla, porque es muy compleja. A veces tú quieres ser el deportista y no lo logras. Doctor, y no lo logras. Muchas cosas y tú no lo logras. Y él trató de encaminar a su hijo por el buen camino, pero él tenía ya un adulto como hijo. No quiero ver a nadie en esa situación. Y él está sufriendo el carne propio de esta situación junto a su familia. Confiamos en la justicia dominicana que aplicará de manera correcta la ley. El doctor Nastra ha sido muy enfático en que se aplique la ley, en que no exista ningún tipo de privilegio. Desde aquí nosotros no hemos tampoco utilizado ningún privilegio ni ninguna influencia. Hemos dejado que todo se encamine con el debido proceso ya que la sociedad dominicana merece ejemplos. Pero quiero que sepa que el doctor Nastra no es el culpable y a lo mejor él se siente culpable. Y yo quiero ánimo para él, quiero lo mejor para él y su familia y no quiero señalamientos para él. Bastante han sufrido y por eso a lo mejor no lo ven aquí siempre, a lo mejor ustedes lo ven haciendo contenido, riendo, si eso, pero ese no es él. Yo lo conozco, tengo 12 años con un hermano que la vida me trajo y nada, el éxito trae eso también, partes amargas y difíciles, inoportunas incontrolables y que marcan para siempre. He estado muy reflexivo el día de hoy, hasta el punto que esta tarde exploté en un en vivo que luego voy a explicar esa parte ahorita. Y coño, qué difícil, de verdad, es difícil. Yo me veo en sus zapatos y yo me estoy volviendo loco. Le vi un tema con ti y él también, no sé, Nabil, explica esa mierda que en finanzas como me olvide algo que tú dijiste ahí rarísimo. Yo no quiero hablar si no lo tengo de frente, ¿entiendes? Porque yo necesito hablar con él y necesito saber está bien que lo afecte todo eso, pero él sabe que al final nosotros lo que somos es sus hermanos. Nosotros somos sus amigos reales que saben que lo que vamos es tratar de buscar a la vuelta todo el tiempo. El doctor es un tipo muy sentimental y muy de vibra que yo siempre me he dado cuenta de eso. A él no le afecta que ninguna otra persona hable de él, pero cuando nosotros hacemos cualquier sitio o cualquier vaina fuera de lugar o cuando el amigo de nosotros se pone sádico como él dice se ofende de una manera que él no quiere hablar con ninguno de nosotros y yo entiendo que en la familia puede haber discusiones pero el doctor como te digo está en sus zapatos y entenderlo es un poquito hay que vivirlo nada más para saberlo. yo no llego a ese nivel de entendimiento yo sí sé que él está pasando un mal momento y sea hoy mañana o dentro de cinco años yo le voy a decir mi posición sobre eso y de cómo él debió manejarlo pero en este momento yo no tengo eso como en la cabeza de decirle mira doctor tú tienes que hacer esto porque no hay forma todavía yo teniendo la razón de decirle de la manera cómo debe de manejarlo cómo 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 le haría la vida más fácil a él él no lo va a entender en este momento lo importante yo creo Nabil es que así esa conversación se dé ahora o se dé en el futuro él sepa que cuenta contigo claro eso sí lo sabe exacto que está ahí que en cualquier momento que él decida porque hay algo muy importante que yo pienso que con relación al doctor él debería tomar muy en cuenta desde el primer día él como todo un hombre afrontó la situación dio la cara aquí explicó absolutamente todo y posteriormente se mantuvo trabajando incansablemente eso por una parte a mí me pareció que era una buena vía de escape porque le servía como distracción pero también este tipo de distracciones cuando tienen o le suceden cosas muy fuertes lo que hacen es tapar algo que en algún momento va a detonar vuelve y sale otra vez y vuelve y sale no y que no va a salir va a salir mucho peor porque tú lo estás conteniendo hay muchísimos artistas que al ser figuras públicas tienen que continuar trabajando tienen que seguir haciendo tienen que seguir produciendo el público no es culpable el público no tiene que ver con eso precisamente uno eligió esto y hay que continuar con esto pero si es muy saludable también que él en algún momento reflexione acerca de su salud interna su salud mental la salud de su familia y poner en una balanza si es necesario que él tome un descanso o no y que lo aclare y que lo explique y que sea franco y sincero con el público y yo creo que si lo habla desde el corazón su público lo va a entender perfectamente el doctor es un hombre que ha hecho dinero que puede tomarse el tiempo para dedicarse en cuerpo y alma a esta situación que está pasando y no caer anímicamente con la situación del hijo sino también fortalecerse internamente para poder apoyarlo y no desvaronarse porque si él cae también entonces él es cabeza de familia tiene que seguir teniendo ¿ustedes me pueden explicar qué es lo que está pasando que ustedes con este live porque yo lo escucho a ustedes hablando como que si le está pasando algo mal a él yo lo veo mira él tiene un problema señor él tiene un problema serio y está mal parece que tú vives en un mundo de muñequitos ¿sabes? no en un mundo de muñequitos porque yo sé que él está pasando una situación pero fuera de la situación es su estado de ánimo Vitaly tú tienes poco tiempo y tú me disculpas tú tienes poco tiempo aquí en la plataforma esto se inició con DJ Topo que por eso le aguanto toda su mierda que tenga que aguantarle yo espero está viejito peleando con Topo con 80 años con 90 años diciéndonos de todo con Melvin de León Albertico Nastra en una cabinita allá en Kakú hemos tenido un proceso enorme hasta estar aquí el día de hoy la presión social que él tiene más yo entiendo no le he hablado pero si soy padre creo que puede suceder que él se esté preguntando ¿en qué yo fallé? y él no falló en nada le dio educación lo llevó a la escuela le dio el buen ejemplo del trabajo de todo hizo todo en sus manos para que no pasara esto eso es lo que está pasando Vitaly para que tú entiendas el lo que está pasando en este envío ok pero yo me pregunto ha pasado algo con él él te ha dicho que se ha sentido mal porque yo lo he visto a él él no tiene que decir que tú lo has sentido raro porque es normal él está pasando una situación con su hijo ustedes no entienden es normal al conocerlo durante tantos años y si él está diciendo todo lo que está diciendo es porque evidentemente internamente está pasando algo porque si él ha sentido algo fuera de lo normal porque lo normal para un padre cuando está pasando una situación difícil es tener momentos de bajas y altas que un día te bien que otro día te mal que un día te triste que un día llore que un día sonría eso es normal tú sabes algo que muchas veces el que no expresa un sufrimiento muchas veces es peor el que tú ves un día que explota llora cuando tiene toda esa reprensión de un sentimiento de una situación que no es que va a llegar vamos a decir mañana y se resuelve es como dicen la herida está ahí no está sangrando pero internamente sigue haciendo daño y mucha gente con el doctor sabe que no pueden decirle que es un mal muchacho o sea que tiene malos sentimientos es uno de los tipos más sanos que yo he conocido en el medio no le mete el pie a nadie para que progrese al contrario si puede darte la mano te ayuda y han encontrado en esta situación con su hijo la manera de cómo atacarlo hay gente que ha sido injusta despiadada que cuando no encuentran cómo darle le han dado con esto y yo creo que más allá yo creo que esto quede como muchos jóvenes ven este este en vivo el papel que tenemos nosotros los hijos que muchas veces andamos en la calle y no sabemos el daño que podemos provocar a un padre inocente que está haciendo todo por ti pero tú que estás viviendo esa vida sin preocupaciones que no te importa lo que pase a consecuencia en un futuro porque tú estás en una juventud tú estás gozándote la vida y tú no piensas en la consecuencia ahora mismo yo siento y no conozco como Nabil y como Santiago al doctor yo siento que el doctor está vivo pero muerto por dentro yo siento al doctor que él está cumpliendo compromisos en su canal de youtube en la noche con sus hosts pero él no se siente vivo porque tener un hijo en una cárcel para nada es una situación que nadie quiere vivir y yo siento que si Nabil que lo conoce también y ha pasado muchísimo tiempo con lo que tiene que ver con las grabaciones en su canal tú ves a un doctor y esto no es una crítica para hacerlo sentir mal sentir mal que hasta en el contenido se ha desviado un poco porque no está concentrado él está cumpliendo tratando de dar todo lo mejor de él pero no vemos un doctor de hace un año que estaba en uno de sus mejores momentos con un contenido fresh ahora vemos un doctor que muchas veces está irritado ¿por qué? porque no es fácil la carga hasta que el doctor no acepte ¿verdad? que son cosas las que él no puede manejar que están fuera de su alcance ahora lo que él sí tiene que darle el apoyo a su hijo ok pero hasta que él no entienda él en su cabeza entienda de que no fue él que hizo nada que no fue él que se buscó el problema hasta que él no entienda y se quite esa mochila de encima de que no fue él eso no se va a resolver cuando él me habla que su familia que su familia yo está viendo todo en tu familia pero y tú para un padre es muy difícil porque siempre va a estar como ese fantasma haciéndote la pregunta lo hiciste bien lo hiciste mal fue culpa tuya en que fallaste y ese es un rol que la gente no se quita nunca el rol de padre y de madre encima jamás 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 no porque la posición que yo quiero o que debería él tomar no es ni siquiera de que de que si él fue buen padre o no estamos hablando de que es algo que no fue él que lo cometió el problema que se formó el problema que se buscó él su hijo no fue él no fue manejado por él no fue a través de él no fue él eso es lo que yo quiero que él entienda entonces hasta que él no entienda él él mismo él en su cabeza y en su corazón de que no fue él él no va a estar tranquilo pero que es fácil navirle decirlo de fuera si tú lo estuvieras viviendo no sería tan fácil tú mismo por eso te estoy diciendo de que él lo maneja muy sentimental y por eso le está afectando más de lo que debería puede ser que tal vez como nosotros no lo conocemos como ustedes lo conocen vemos otras cosas o yo en particular que lo que veo es si un padre que ha pasado la ha pasado muy fuerte que ha estado sufriendo que ha tenido momentos muy difíciles y que está tratando de agarrarse de esa soga de salvación que es su trabajo el cual yo veo que lo está haciendo muy bien porque a diferencia de lo que dice Moisés yo veo que ha incrementado incluso el contenido que yo veo de él es jocoso tú sabes las cosas que él ha estado haciendo diferente y él siempre ha sido así él siempre ha sido como esa parte de que lo que busca es de resaltar la persona de lo jocoso mira lo que él está haciendo con el napo y con tontón no, él no ha sido de esa área ni controversial no, no ha sido nunca de esa área en su animación en su animación o sea se ha elevado y se ha convertido en algo que él parece un artista en escenario o sea él incluso tararea canta él da un show y eso se ve que de una persona que está enfocado en su trabajo aún esté pasando momentos difíciles por eso yo te digo tal vez porque no los conozco también con ustedes yo veo un hombre que está pasando momentos difíciles pero que está enfocado más que nunca en su trabajo entonces él siempre ha sido sensible sí ahí hay que entrar a la parte donde él se ocupa mucho de trabajo y de cosas para evitar darle mente a eso por entonces cuando llega ese momento como de tranquilidad en su casa que él se toma el tiempo y viene aquí cuando se topa con esta charla que a veces nosotros tenemos a veces él es un tipo demasiado sentimental hay vaina que él que él no la acepta ni la deja pasar por cómo se siente delen a me gusta ya tenemos el cinco mil el once mil mándenme eso ahorita yo voy a revisar ahorita el el instagram vamos a darle para el diecinueve mil diecinueve y delen el veintisiete y el cincuenta tienen ahí los números eh de paso premios soberano punto com punto de obra abrieron las votaciones el día de hoy publicamos en nuestros canales de whatsapp discord y todo eso el link se cayó la página se fue a pique gracias a todo el que ha tomado un minuto o un segundo de su tiempo para votar por Santiago Matías como youtube del año muchas gracias le agradezco y cuando termine este en vivo en la caja de comentarios hay un número de teléfono que ese es el grupo de whatsapp oficial de nosotros de nosotros así que agrégese y entre nada eh ya te digo yo lo que quiero lo mejor para él eh un saludo a Viviranga que está en Medellín de vacaciones feliz cumpleaños quiero lo mejor para él eh quiero dejar claro nuestro apoyo incondicional nuestro pésame a la familia de Joshua sus amigos y todo el mundo y que quede de no de ejemplo sino que esto sea un escenario donde los jóvenes dominicanos se vean se visualicen todos en todos los aspectos que quede lo positivo porque de algo trágico puede haber algo positivo no se lleve la vida por delante por eso mucha gente me ha dicho a mí un ejemplo me ha cuestionado mi felicidad que soy un tipo vacío que soy un tipo que vivo amalgado no yo estoy tranquilo señores yo tiraba un mueble ahí un retorantico una vainita ya yo lo hago con eso ya yo jodí demasiado en esta vida y me moví mucho ya yo estoy pago ya yo respiro joderle la vida de ustedes aquí en las redes ver a mi muchacho crecer y pedirle a Dios que no me ponga en una situación como es y si me sucede algún día tener un amigo como el doctor Natra que me que me pueda dar un consejo así como me lo dio en ese aeropuerto de Miami que ese tipo me puso a mí las pilas porque yo estaba abatido señores con esa vaina de esa dieta con esa vaina de la bacteria en el estómago derrotado ese tipo me agarró a mí en ese aeropuerto media hora y me dio la me dio la charla de motivación más emotiva y real que me han dado en años y miren el día de hoy donde somos número uno en youtube gracias a dios de nuevo un comeback increíble que pensábamos que íbamos a tenerlo en un mes y algo y lo logramos en dos semanas y pico responsable el doctor Natra mi amigo mi hermano que estoy orgulloso de estar con él siempre porque esta sociedad siempre esperan que tú que tú resbale para comete con yuca eso es fácil señalar muy fácil pedir que vuelen cabezas pero pidan las cabezas correctas no las inocentes por eso por eso aquí el día de los en vivo bien difícil que creo que el en vivo más difícil fue con Tolentino sentado ahí yo le dije a él no puede morir el doctor Natra y muerto porque eso es lo que anda buscando gran parte de la sociedad y más nosotros que sacamos la cabeza que estábamos él estaba supuestamente en Villajuana que daísimo pasé cuentos pasé cuentos de que no se la dejamos pasar esto aquello pero júzguelo por algo que le haga cuando él ponga su huevo lo que sea júzguelo a él por lo de él lo van a juzgar por lo de una tercera persona una segunda persona una tercera persona que no tiene que ver aunque sea familia de él aunque sea su hijo coño la gente tiene que tener mucho valor para poder aceptar de que personas como el doctor Natra un tipo de Villajuana entiende que hizo su diligencia porque hay que estar claro hizo su diligencia el doctor por la buena y el doctor no tuvo que que pelear con nadie no tuvo que robarle a nadie no tuvo que meterse de por medio de que volar a alguien de que déjame sacar a esta gente de aquí para yo poder subir ese tipo nunca tuvo que hacer nada de eso al contrario el canal de YouTube él tiene casi el mismo tiempo que en este canal y ese tipo trabajó tranquilo paso a paso su canal él con contenido que él hacía su blog salí para allá me comió una vaina después cuando él dijo voy a meter presión a Nabil este año y se lo dijo a Foca me acuerdo yo estaba ahí voy a hacer un estudio youtuber ahí voy a hacer una vaina bien para hacer contenido diario tengan valor para poder hablar de él o hablar de cualquier toyo de decir ese tipo lo hizo desde cero y no tuvo que hacer lo mal hecho nunca para poderlo juzgar por lo que pasó con el hijo que estúpido y mediocre de la gente querer señalar y juzgar a un padre por lo que haga sus hijos incluso hay padres que son que no se deberían ni llamar padres que tiran los hijos al mundo y se van y lo abandonan y muchos de esos hijos salen adelante son profesionales son gente creadores son científicos son presidentes muchísima gente ha pasado entonces así como tampoco se puede juzgar eso de que usted como padre no fue responsable de ese buen hijo que usted tiene tampoco usted es responsable de ese mal hijo no se le puede juzgar a usted y mira lamentable que venda más las historias de fracaso de gente que ha fallado de gente que como que la gente todo el mundo está esperando como estoy esperando que Nabil ponga un huevo para darle el tropiezo eso vende más causa más morbo que cuando alguien cumple con con su papel de padre cuando alguien lo ha hecho de una manera honorable o sea si tú ves la historia de éxito del doctor Nastra desde sus inicios es más lo positivo que ese momentito que vivió que como dice Nabil que no tiene que ver directamente con él entonces pero la gente en este medio está en todo el mundo loco que cualquiera de nosotros falle para darnos con el látigo de juzgar de señalamiento porque eso es lo que vende lo positivo tú publicas un premio tiene más reproducción y más comentarios que tú te encuentren con una sustancia prohibida en un vehículo que tú ganarte un premio lamentable lamentable y corre más esa es la nueva farándula y es un precio que hay que pagar pero inicialmente yo pienso que cuando pasa el hecho te pueden señalar por lo que pasa en ese momento pero el doctor más bien ha dado ejemplo porque eso ya pasó hace varios meses y el doctor está dando el ejemplo de que se mantiene firme trabajando como un caballo para adelante galopando sacando a su familia para adelante y él lo ha dicho también que yo yo visito a mi hijo voy leo la biblia me junto con él él sigue cumpliendo con su rol y es más admirable todavía que una persona con tantos trabajos como él siga pasando y atravesando y haciéndose responsable por todo lo que se está haciendo responsable y se mantiene firme y trabaja muchísimo yo mismo sin una situación así yo le he dicho al doctor yo no sé cómo tú haces hijo para tener tantos trabajos tantas responsabilidades y eso es sumamente admirable yo se lo he dicho personalmente se lo he dicho en mi programa y te lo quiero decir aquí a mí me robaste el corazón es tuyo por la forma y la calidad en que he visto que te comportas con tu hijo y con tu madre a quien tengo el privilegio de conocer también de verdad una persona que yo quiero muchísimo y no he tenido la dicha de compartir tanto tiempo con él como ustedes pero espero tener un cariño sólido durante muchísimos años con él vamos a saludar en el super chat eso manda el super chat al de Sotavera manda apoyo a RZL somos 100 mil y pico casi llegamos a 200 hoy de nuevo denle de nuevo suban entren para acá DJ Lutz salud de Nueva York edo al computadora en los próximos días tendremos un anuncio bien interesante para los Estados Unidos pendiente día pronto lo sabrán hora pronto lo sabrán una mega sorpresa que esperamos que sea de la grada de todos ustedes saludo a Omar Cerquillo que está en la casa vamos con el próximo ganador en breve miren esta tarde mírenme a veces yo yo hice un blog con el napo en el zoológico me encantó y a veces yo he tenido las ganas de trabajar en el zoológico con los animales con animales cuidándolo y no con personas también te han pagado no 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 porque uno se topa con algunos especímenes y con algunas personas que uno trató por todos los medios de ayudar de incentivar y miren no se merece este comentario hermano ese pana no se merece este comentario esta grandeza de la plataforma número uno de streaming y de visitas en YouTube latinoamericana él no se lo merece pero se lo voy a dar porque en un momento formó parte de este equipo en un momento fue parte de todo esto y de lo casi ocho mil videos que hay en YouTube él está en decenas de videos y hay una persona que yo no quiero saber de ella realmente porque si el corazón mío es negro el de ella es de negro mate Jessica Pereira que esa esa dama esa profesional porque tampoco voy a degradar su condición trató de ayudar a ese muchacho de todas las maneras posibles recuerdo que Nabil en un momento estaba sentado en el piso todo el tiempo de a los foques que hay videos que son memes este sentado en el piso esperando su turno Nabil esperó su turno por años por meses ahí sentado en el piso el pache en una silla Jessica en una silla Sandy en los controles yo en un lado el doctor Natra y Nabil en el piso si alguien faltaba venía Nabil y entraba y el tipo hizo su centro ahí en el piso sentadito en el piso su proceso como tiene que ser todo en la vida entonces resulta que Jessica dedicaba mucho tiempo en ese muchacho mucho tiempo porque yo vi que él tenía condiciones comunicacionales y eso y tenían su su luz pero con el pasar de los tiempos con el pasar de los tiempos me di cuenta de que era una batata con dos con dos piernas era el tipo más bruto en la historia de la humanidad con el que yo he trabajado y yo vi a Jessica cogiendo lucha con ese muchacho que gracias a Dios era indiferido el programa y había que editar ese video que tiene más cesárea que tiene más cesárea ¿cuál es la mujer con más cesárea que conocemos nosotros? La radio paridora si que ha parido mucho los videos de ese muchacho había que repetirlos como 10 veces y cortarlo y eso para que él quedara un poco bien en las cámaras o sea nosotros hicimos todo lo posible para que él progresara y tuviera ese espacio en un momento en pandemia donde hasta el gato y el perro veían a los foques radio los números eran asquerosos por video recuerda el fenómeno capricornio con un millón de views en 8 horas porque todo el mundo estaba esperando contenido porque no había nada que hacer todo el mundo estaba en su casa entonces ese muchacho nunca quiso progresar ese muchacho nunca quiso adaptarse a la grandeza de los compañeros que estaban al lado y quien cargó esa cruz realmente fue la gran profesional Jessica Pereira que hay que darle sus créditos sale no recuerdo un día que él habló una mierda sin base porque ese experto hablando sin base y sujeto oro 24 fue con un bate ahí albergel un quinto piso y tuvimos que esconderlo tuvimos que esconderlo en un closet porque era un apartamento que adaptamos como un estudio de grabación y lo encontríamos en un closet y le dijimos a sujeto ese tipo no está aquí ese tipo no está aquí y sujeto se fue porque no recuerdo porque el 90% de las cosas que él dice o el 99% de lo que él dice no tiene base sustentable se sentó aquí una vez que le dimos la oportunidad y se fue molesto de aquí porque no le quisimos comprar que él fue una persona agredida por violencia de género supuestamente por Wilson Sweat donde ambos son hombres si yo le di una galleta a este tipo una trompa a este tipo eso no es violencia de género porque es un hombre es un hombre entonces como no le compramos a película ese día y le preguntamos por las pruebas y las pruebas no que y las pruebas no que eso gracias a Wilson soltó eso en banda el tipo estaba loqueando con un mediator hablando mierda y eso es lo que él era todo el tiempo al lado de nosotros y por eso lo aforiamos luego de que lo aforiamos se ha dedicado por años porque ya el COVID se volvió una simple gripe de un momento a otro en hablar mierda 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 de mí mierda de aquí mierda de por allí mierda de por aquí y en su último día le ha cogido con hablar mierda de Charili no la conoce no la ha tratado una mujer de su casa viene aquí a hacer sin filtro dedicado a su muchacho tú no la ves le ventiando en un lado la ves tranquila no la ves jodiendo en redes y él dando unos datos súper precisos y exclusivos y de primicia que yo tengo un par de días mirándolo y hoy me agarró en un en vivo caminó a una reunión él entró y le dije de todo y cada palabra que le dije cada cosa que le dije la mantengo y la sostengo y no voy a pedir disculpas nunca y su maldecía madre a todo el que lo defiende y nada más ven un lado de la historia porque ahora buscan los cortes en las redes dediquen facebook dediquen instagram dediquen twitter y no buscan el contexto de las cosas díganme a mí de todo a mí no me importa que no han dicho de mí que yo puedo hacer montar pila para atrás digan todo de mí no me importa pero no se metan con una persona que no se metió no se mete contigo tú no la conoces y tú por dos malditos bien una basura de programa que la cabina que lo que parece un callejón de pipero hablando mierda y cada cosa que te dije en ese en vivo hermano cada cosa la sostengo la mantengo y no te voy a pedir disculpas ni delante de la corte suprema hermano y todo el que te defiende y vaina y que víctima que lo otro su maldecía madre para ustedes para que estén claro porque nada más ven un lajo ahí me dan verdad tú me das pum tú me das pum pum cuando yo doy todo el mundo se quiere volver loco es el maldito quille de esto lo único que no me gusta de este trabajo que yo disfruto todo es que cuando a mí me dan está todo bien ahora cuando yo le doy a una gente ya hay problema buscan el contexto de por qué yo le dije todo lo que le dije y lo siento en el corazón y en el alma y quisiera ser dueño de vallas colorín y todas las vallas del mundo para poner en el video todos los días todas horas de todo lo que te dije ese tipo se ha dado la tarea te dijo bucarrón a ti loco él lo puede decir un millón de veces yo te lo he dicho a ti no no porque ya eso de nosotros sabemos Ronnie se ha dado la tarea esa lacra no diga nombre esa rata de hacer contenido hablando de nosotros sin base inventarse muchísimo tollo ha tenido que borrar de su instagram millones de videos saco de videos ha tenido que borrar de su instagram porque sube la vaina hablando comienza a hablar de mí comienza a hablar todo su tollo y la gente dice Ronnie eso no es así navíle esto navíle aquello la gente no es estúpida gracias a dios hay mucha gente hay los seres tuyos tal vez que te entran y te dicen que no debiste hablar de así o lo que sea pero la gente no es estúpida y sabe que ese tipo es una rata ese tipo va a seguir hablando porque el que le puso ese programa o el que está el dueño de esa cámara y de eso le dijo ven para que tú haga un contenido aquí pero es lo que está viendo que ese tipo es lo que va a hacer un tollo y le va a pasar como lo ha pasado por todos los programas que él va que terminan dándole una pata por el fullín porque el tipo no hace nada no genera el odio que él genera es tan fuerte el odio que él genera que no genera un view la gente no lo consume y vamos a esperar el media tour de todo el mundo ahora para pintarlo como víctima que mi madre que esto y que lo otro que esto que lo otro porque esa es la nueva profesión la víctima la nueva profesión del mundo es ser víctima y te lo dije él quiere ofenderse él quiere ofenderse todo lo que te dije hoy te lo dije con toda mi maldita alma cuando dijo oye mamí y díte lo que tú quieres y dedícame mil malditos podcast y vea mil malditos programas hacer lo que te dé tu maldecía gana y a mí no me importa hermano porque nosotros lo que te dimos fue un break para que tú seas gente para que tú tuvieras coño otra maldita vida y tú tan bruto loco estúpido no has podido ni recausar tu maldita vida tú sabes que los que nos dedicamos a esto no sé si están de acuerdo conmigo somos dueños de lo que decimos más no somos dueños de la forma en que la otra persona de la que hablamos puede interpretar lo que nosotros decimos o se pueda sentir por lo que nosotros decimos voy a explicarlo con el caso de Fogón cuando vino para acá que Fogón es chismosa y es intolerante también porque vino a ser lo que ella tanto critica de muchas personas que no aguantan Santiago tiene todo el derecho de sentirse mal por lo que cualquier persona pueda decir de él y que sea una reacción exagerada para una persona no quiere decir que sea exagerada para él porque solamente el corazón de él y la mente de él saben lo que le está causando el comentario de la otra persona me explico entonces dicen no te di un golpe y me respondiste con un balazo ahí está son consecuencias tú estás disparando no 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 ambos se dispararon fue con balazo ninguno vengan a poner lo que él dice porque él se metió con algo que no debía toda la gente tiene derecho él se metió con algo que no debía claro 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 usted mencionó la mujer que mencioné la madre no vengan con eso de ustedes saben que yo soy la primera que digo que con la familia uno no se puede meter y que si usted tiene un problema con usted trátelo con usted y dígale su maldita madre a usted y mátelo a usted pero no se meta con el demás él se metió con algo que no se debe de hacer y menos con una mujer que ni siquiera hable en los medios no está en los medios no hace nada la mujer de Santiago entonces si tú te metiste con eso espera que de allá para acá se metan también con lo más sagrado para ti porque es así yo hago farándula en el momento en que pasamos de hablar de la gente que está en el medio a involucrar gente que no tiene que ver con nada de esto se volvió esto una asquerosidad así es ¿por qué? ¿por qué involucrar a Chari? ¿por qué involucrar a Prince? ¿por qué involucrar familia? hay tantas cosas tú le crees con todo a Santiago dale con todo porque Santiago está expuesto Santiago habla de gente le da también su martillazo a pal de gente o sea él está preparado para eso pero Chari que una mujer que yo he tenido el privilegio de tratar cero chismosa no llama a nadie para estar jodiendo ni está detrás de chisme de nadie no vive pendiente a nadie a vida ajena tú no la ves metida en un en un video controversial porque la vieron por ella haciendo algo es una mujer de su casa por eso fue que la mencionó entonces ¿por qué la menciona? porque vuelvo al principio esto se vuelve una asquerosidad y hay que involucrar gente para causar el dolor él provocó eso esa respuesta él provocó de que Santiago saliera de control y yo se lo dije a Santiago en privado yo creo que este tipo de respuesta a esa persona al final uno le está dando lo que quieren ¿qué quiere esa persona? que hablemos de él escucha algo este muchacho está descontrolado desde hace muchos años él pertenece a los dueños del circo como corresponsal en Estados Unidos y al igual como tú dices Santiago le dimos la oportunidad llegó un momento en que yo solté eso en banda porque ciertamente no podía con una persona que eh tirara tanto y después no estuviese dispuesta a recibir había un grupo de whatsapp que ese era el grupo del mal del demonio yo nunca me metí en ese grupo a ese hombre le decían de cosas lo último que dijo fue que él quería acabar con su vida por las cosas que le decían en ese grupo tirándose de víctima que pa'lante después la cogió conmigo porque supuestamente lo saqué de los dueños del circo cuando él no entró a los dueños del circo por mí para nada creo es más creo que hasta pagaba por estar en los dueños del circo tú sabes está entendiendo él pagaba no era que le pagábamos el vaso se copó cuando mi expareja se casa en Estados Unidos y él entra a mi oficina y me pregunta al día siguiente cómo te sientes con la boda de tu expareja y yo soy muy sincero y le digo no bueno o sea qué quieres que te diga pero lo tomó tú sabes que yo soy bromista y le digo si yo hubiese estado allí me meto cuando dicen si alguien se opone a la boda pero quedó como jocosa la cosa él me estaba grabando él entró para grabarme y subió eso en 20 grupos la respuesta paséme daño hace cosas con la finalidad de hacer daño de la nada cuando nadie le ha hecho nada se inventa enemigos precisamente como dice Moisés para generar una reacción que le dé que le dé popularidad y es un muchacho que inicialmente tú lo ves o hablas con él y notas cierto carisma notas que tiene intenciones o ganas de crecer también pero cuando ya tú profundizas tú ves que no hay nada nada incluso cuando yo veía que los dueños del circo hablaban de él yo creo que dicen los dueños del circo ese muchacho no es así pero a través del tiempo como tú estás hablando uno va conociéndolo uno va dándose cuenta de la clase de rata que es porque una cucaracha es real es una cucaracha ese tipo tú te vas dando cuenta del tipo de persona que es tú nada más tienes que durar 20 minutos hablando con una gente esa gente te va a dar la biblia y te va a decir lo que es yo cuando yo veía que el doctor me decía ese muchacho está jodón lo posió un corte ahora en el en el en el instagram de él advirtiéndome sobre esa rata aquí topo somos topo point tv ahora lo subió lo vi advirtiéndome sobre él nosotros estando en cacú hablando sobre ese individuo y yo que siempre apostando de que la gente al talento lo mínimo que usted tiene que hacer es donde uno pisa usted besar el piso porque aquí se le dio el break y usted no puede agarrar a la gente que le dio los momentos bacanos a usted y lo trató con altura y con respeto venirle con historia a uno y y querer y que tener protagonismo con uno ratón que todo el que lo defienda él igual de rata igualito todito todo el que quiera venderlo como víctima su maldecía madre también yo estoy pago mi hija me importa pero que tampoco entiendo de donde viene eso porque tú no te has referido a ese muchacho yo le dije de todo hoy no 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 yo no no lo que no lo que es que paga sus frustraciones con el que menos tiene que ver él tiene todo este tiempo desde que él te le dio la patada clásica que lo encampanó por ahí para que se fuera de aquí desde ese momento me acuerdo yo que él entró a un grupo de Basando y yo estaba lo entraron no sé quién fue que lo entró y en el grupo de Basel comenzó a hablar mierda de este provocando me entiende y comenzó a hablar disparate de mí tú estoy hablando en los días que le dieron la patada que lo botan de aquí yo dije loco y cómo tú te atreves a hablar de mí o de los focos o de quien sea cuando a ti lo que hizo fue la única bacanería que se te dio fue aquí amor para que tú trabajara como la gente y tú veras bacano porque tú andas hablando mierda no te metas que yo sé por qué yo no hablo yo sé por qué lo digo porque yo sé demasiadas cosas y voy a salir a decirla dice que lo sacaran del grupo tu solo vas a decir por el coño tu madre tú solo vas a decir lo dice que lo sacaran de ahí después de ahí ese tipo más nunca le ha bajado incluso cuando en estos días Fogón hizo el comentario ridículo de mí en estos días él se enganchó de ahí comenzó a hablar de mí hizo tanta vaina y comentó tanta cosa tanto disparate sin coherencia sin base sin nada que terminó borrando los comentarios y porque no tuvo cabida porque tú no le paraste bola y no le respondiste ¿te acuerdas que lo hablamos? claro y él habló todo eso disparate entonces el problema de él es que un tipo que habla sin base y como vuelvo y te digo el público que sigue las plataformas el público es más que no lo siga ninguno pero que esté en la plataforma viendo todos los tipos de contenido sabe cuando una gente está hablando mierda lo peor de la vida es cuando a ti te gie de la vida cuando tú no le tienes temor a nada y tú has perdido hasta tu dignidad porque ya tú no tienes nada que perder entonces tú todo lo que tiras por esa boca Vitaly Sánchez ese tipo quiere hablar de que de la vez que lo recortaron aquí haciendo un contenido que su familia se sintió mal que su familia no se sintió mal cuando filtraste el video con el delivery que tú andabas ahí en tu familia no se sintió mal pájaro herido ay Dios mío que ahí es que yo me molesto de verdad que él quiere decir que porque lo recortaron la vez haciendo el contenido ¿verdad? en cheche y en coro con una vaina de cheche y de coro con los cabellos que le van a crecer él dice que su familia se ofendió y que él aceptó hacerlo tu familia no te importa tú el mejor momento de tu vida ¿a cómo estamos hoy? oh 5 5 de más recuerden que yo Marte 5 estoy cruzado el momento el mejor momento de tu vida profesional hay dos veces en tu vida que tú has sido una persona persona grande cuando naciste que no sé qué día es gracias a Dios no me acuerdo de tu cumpleaños no sé si te regalé algún día espero que no y el día de hoy que 203 mil personas ahora mismo están escuchando que nosotros estamos hablando de ti para ver si por fin estúpido tú no sueltas en banda porque tú lo que has querido pertenecer a todos los coros y en todos los coros te afuerejan por azaroso que tú eres loco real hermano una rata dándole brei a gente es una rata que yo oye que yo tuve yo tenía discusiones privadas con el doctor porque el doctor hay vibra a veces que tú no la sientes hay vainas que tú no la sientes a veces y yo tenía conversaciones privadas con el doctor de que dice ese tipo ese tipo está jodón pero ¿por qué doctor? porque yo no le prestaba atención a Ronnie ¿qué caso le voy a hacer yo a Ronnie? que hiciera su vaina Jessica sí sabe el tipo de rata porque ella ella va a encaminar con él porque él él es discípulo de ella ese tipo desde el primer momento dijo lo que iba a hacer y no había forma de que de que de que él estando allá hiciera algo bacano porque estamos hablando de que de que se le decía mira Ronnie vete por esta línea y yo me acuerdo cuando este tipo agarró y lo sentó ahí que lo dejó solo hacer su su sesión que él quería hacer sola y esa sesión se fue de una vez para abajo sola de que lo dejaron solo y te voy a decir algo durante un tiempo yo escuché un par de declaraciones que él dio donde lo sentía resentido por situaciones que le habían pasado y de hecho creo que nos desbloqueamos y yo dije bueno voy a soltar a este muchacho en banda porque es verdad que él dice que tiene demasiados problemas y vainas y esto y lo que sea y yo de verdad no tengo bronca con él pero no tengo bronca contigo pero tengo que decir las cosas como son o sea usted hacía cosas ocultas para hacerle daño a la gente y yo me salvé porque no estaba en el maldito grupo del mal porque parece que era como repetitivo y reiterativo eso de los malditos grupos de whatsapp que era donde se batían malas cosas también y le encantaba provocar a través de ese mismo medio saque un segundito suscríbase que hay mucha gente como el 40% que ve el contenido aquí que no está suscrito entonces eso es es una traición es una traición eso es un segundo usted agarra el dedo que usted tiene en la mano así hace pa suscrito y active la campana para que le lleguen las notificaciones nosotros no nos demos mucho suscríbase veo el el like 21 mil siga dándole yo me voy a quillar si si llegamos a 50k esto que dame una moña dame un mil fácil nosotros estamos esta semana abiertos que casi estamos preso verano en estos días que vi el vestido de de Jordina Lulú aquí versión picapollo va a tabacar el boceto el boceto ¿en cuánto cuánto pago tú cogiste eso? una moña heavy pero se puede ahora tú vas para allá si yo voy si ¿quién te viste ahora? Martín Polanco ese duro el tiempo el tiempo es duro tú nunca tú nunca eres soberano yo fui a varios soberanos antes del lío antes del lío y cuando el lío de la demanda con macro arte nosotros descarados igualados maliciosos nos tiramos ahí nos prohibieron la entrada por supuesto y tú sabes que ponen público en las gradas alrededor de la alfombra se metieron en el público nos metimos en el público que injusticia queremos a los paros que injusticia y mucho va afuera yo estaba de balazo con macro arte pero ya con el paso de los años nos hemos reconciliado tengo muy buena relación con mucha gente de macro arte pero no yo me quedo en casa porque necesito copiar la foto de los vestidos comentar tengo que ir para esto en el radio al día siguiente en la mañana para chismear de los ganadores ¿cuál es la expectativa tú tienes? bueno me parece que en la alfombra yo espero que llegue Georgina con este bochinche que se ha hecho con relación a volver a tener una reina de la alfombra sería interesante creo que Caroline aquí no está muy callada hace falta la materialista también la materialista la materialista siempre fue una de las mejores vestidas con cuepazo yo creo que ya va sí debería ir también Gaby de Sangles creo que no se va a quedar con esa amenaza de que le van a robar el reinado de la alfombra que a ella no le interesa mentira del diablo puede ser mi costilla pero claro que le interesa no a ella no le interesa es el momento pájaro comenzamos sentimental después seguimos hardcore y ahora terminamos maricones claro ¿tú quieres ser la mejor vestida sí o no? mira yo voy a yo siento que va a ser algo como muy diferente yo voy de Blanco por Lucía Roque que es una gran diseñadora dominicana incluso le pusimos nombre al vestido ¿nombre? sí ¿el team se llama? sí no se va a llamar Vitalina porque Vitalina era mi abuela que quería un mejor para mí eso es una medicina para mí entonces ella convenció a mi mamá y mi papá que me dejaran vivir aquí en Santo Domingo con mis tíos para que fuera es que no puedo porque Vitalina se llama mi amor Vitalina porque mi amor es que oye es que por ella yo estoy viviendo esto en honor a ella el vestido claro ella se llamaba Vitalina y va a venir una foto de ella en el vestido o algo no pero pero el nombre va a estar en el vestido por dentro y va a ser un diseño muy romántico que por cierto estábamos comentando de un error que van a cometer este año con relación a la alfombra que va a ser una hora y ya se dijo que van a tener dos accesos aquel lambón que andaba con el nominado ya no va a poder entrar a la alfombra ahora va a entrar directo al teatro usted lo espera ahí porque la alfombra este año de una hora tiene que llegar temprano tiene que llegar a la estrella 7 a 8 por el canal ya seleccionado color visión y univisión y además yo siento que este año cometieron una injusticia ¿con qué? ahí deben estar no sé si están invitadas pero según tengo entendido no ellos no han invitado a nadie las mujeres de sin filtro deberían estar ahí ¿por qué? porque si hay figuras que la gente espera es a la de sin filtro y a las extremas ¿cuáles son las más esperadas? para mí mira Caroline Aquino siempre es esperada Jenny Blanco creo que también a Yoni es esperada hay que copiar cosas internacionales porque si una persona no está nominada pero es muy popular ¿tú sabes lo que hacen? saben que va a generar rating la ponen a presentar una categoría ah no está nominada vamos a poner a Sandra Berrocal porque tiene la pampara prendida Sandra ahora mismo para mí se convertiría en la figura más esperada si le envían la invitación quieren hacer una chulería sube a Caro con Vitaly y que hagan una dinámica allá arriba pero quieren dañarlo soberano ya no dañarlo eso es de rating mi hermana tú no se pierdes tú no se pierdes esa oportunidad te van a dañar esa oportunidad te llame el productor yo sí claro es que yo sé que tú sí la vas a aceptar yo sí pero que lo van a dañar usted ya está la chulea Caro si hablando de los soberanos sí tú me conoces ay no presentando youtubers no 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 tú te imaginas presentando youtubers del año interesante claro ¿quién? Vitaly y Caro presentando esa categoría no creo un poquito iluminado serían parte interesada no porque no tiene que ver parte interesada van a entregar y el ganador es van a entregar ellas simplemente van a entregar el premio ya eso está del pic del pic de la transmisión el pic va a dar ahí cuando suba esta muchacha por un lado suba por otro nunca se den la mano que no suélteme con esa barna que yo no soy melliza que estamos organizando los soberanos que todo quiere decir como a ponérmela en el agua a mí maldita eso fue como lo que hicieron el año pasado Vitaly acaba de ganar esto ¿qué estará pensando tal gente? es tu némesis no tú creas tus monstruos eso es positivo en su momento lo hicieron con Georgina y con Luz eran rivales y la subieron a Santa Tomás que recogí yo en la parcela de papi bastante ajíes sí sí bastante que jodido llegó allá o la yuca para que me quieran a mí achacar gente al lado yo no nací con nadie pero si te lo proponen lo coge o no ¿le tiene miedo el piquete? para que tú veas lo que echas hace par de pesos tenemos otro ganador ¿verdad? espérate ay Dios mío tenemos otro ganador ay sí que venga señores yo quiero 50 60 mil me gusta aquí a las 7 de la noche a las 7 de la noche usted está ahora loco a las 7 llegó ese ganador de verdad te digo algo está bien hecho porque todo conlleva un sacrificio a las 7 de la mañana lo pueden sentar y hubiese estado lo he regalado de lo mío pues yo como lo conozco a él que le corresponde venga para acá ¿cómo está usted? buena noche ¿de dónde tú eres bro? de almirante ¿al almirante? ¿y moza es la para todavía? no sé ¿qué? un saludo a mi esposa que me prestó el teléfono para que comentara tu esposa te prestó el teléfono si ella está trabajando sin teléfono pero ella me lo prestó ¿y no le de escrito raro a ella a nadie? no ni un DM ¿y tú tienes acceso a todo? a WhatsApp y a todo a todo pues pégate más ahí ¿y qué trabaja tu esposa? en la zona franca de las Américas ah en la zona franca tú pásate por la máxima ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¿a qué se parece? ¿a qué se parece? no se calla nada ¿esto es el que tú quieres loco? el teléfono ¿un celular tú quieres? cuarto y teléfono no, teléfono dale cuarto dale dos mil aunque se me lo da me lo sirve no, agarre el teléfono felicidades dale dos mil cariño de cariño comenten y den like felicidades real lo tengo en la mano de cuatro vamos a dar como diez semanales yo lo sé para saber que no lo vendiste entonces tú vas a ir o no vas a ir Santiago es fiel la mujer por lo menos ¿eh? va a ir al premio no sé yo quiero que él vaya él se está dando a desear porque sería un momento porque sería un momento muy feo porque él quiere que salga Juan de Sánchez en el medio por favor Santiago Matías no, ella no va a hacer eso te necesitamos está peligrando tu boleta conmigo ay, pero Dios mío esto sea grande pero sería un momento muy feo usted habla menos mierda que está peligrando la boleta sería un momento muy feo fácilmente me voy con el gato de la casa si voy tú no me puedes hacer eso a mí que no mira, sería un momento muy feo que cuando digan y el youtuber del año es para y que no esté y que nadie en la sala no, tú tienes que estar ahí para que te lo entreguen no, es que yo no soy el youtuber del año falta una semana ya es que no ha votado a Croarte a Croarte que tiene la potestad ellos son los que saben pero no importa lo que ellos digan tú sabes lo que tú eres yo, sí yo, de que yo sé yo sé pero quienes tienen la potestad y quienes mandan y quienes ellos saben ya porque van a votar ellos saben y tienen una ropa vista ya yo no tengo una de eso que no, nada él se va a activar el día yo no tengo nada cuando es el martes que viene él se va a activar el lunes ellos tienen la potestad ellos son los que mandan ahí y tú ser sincero el que gana ese renglón bien todo bien hasta Teodoro Reyes bien el martes 12 falta una semana hasta Teodoro que gana ¿qué podemos hacer ya? hay cosas que uno no puede no puede controlar no, pero independientemente de que vayas a ganar o no lo importante es que eres nominado y todos los nominados son ganadores ah, eso sí yo disfruto mucho claro disfruto mucho mi premio ahí está Arajoni haciéndolo chulísimo que representa el edificio rojo ahí está Lisbeth Lisbeth en la alfombra ahí está Jochi Santos que es mi nuestra más grande influencia nuestro maestro la producción estará excelente los artistas que vienen internacionales también la sorpresa lápiz en vivo su ser una locura de verdad va a ser bacano me cuentan que el opening de Johnny va a quedar para la historia o sea, ella viene a superar y no es para meterle piquiña a esto pero ella viene a superar el opening de Nashla ¿cuál ha sido el opening maduro? para mí el de Nashla el de Nashla el de Nashla o sea, de los últimos 10 años yo diría que ese igual que el vaina del show de medio tiempo que puede venir Osher The Weeknd siempre ponen el de Michael Jackson yo creo que de la historia fue uno muy bueno el de Cuquín y Boruga fue uno muy bueno pero creo que de los últimos años el de Nashla y Robertico ahora, ¿sabes quién se la comió una vez, Navi? en paz de cáncer Luisito Martí una estrella y Boruga con la vaina ¿te acuerdas? eso fue histórico también qué locura la responsabilidad de Johnny y se lo dije a su lado y de Hochi es muy grande después del mal sabor de boca de la entrega pasada es como cuando tú te vas a lo seguro sí sí, sí claro que tú sabes que es seguro y que te puedes sobrepasar yo creo que no hay de los medios de comunicación en la actualidad de su generación hay una mujer más completa de los medios de comunicación como Johnny lo bueno es que la van a poner a bailar la van a poner a hacer un monólogo que ella exprese todas sus cualidades mira, completamente Johnny no va a defraudar a nadie al contrario yo creo que van a tener que repetir la fórmula pero lo más interesante para el público siempre la alfombra muy mal que le quitaran una hora eso está bien porque también hay mucha gente pasillando jodiendo ahí que se quedan se quedan se quedan se quedan levitando tres horas eso es lo que hace mucha gente me voy a reservar el nombre de una figura que dio cinco vueltas así y se volvía y volvía una vez fue boca de piano y no le tiran ni media foto y dio como diez vueltas me acuerdo tú sabes un flow pachuco son los que están invitados porque es que todas las mujeres que yo siento que son las más esperadas yo las escucho que dicen que no le ha llegado invitación yo no estoy entendiendo eso ellos mandaron una circular que los nominados la vayan tienen que pasar a buscar su al teatro su al teatro o en default enviar llenar un documento y darle la autorización a una persona que la busque porque ese el premio es para televisión es limitado el cupo pero tienden a no rechazar al famoso que no tenga invitación puede desfilar por la alfombra mas no le entrevistan no ya no no ya no ya tú no puedes entrar ya ni te dejan entrar hay esos controles que son los que estamos hablando ay es famoso si no va ya no ya no te puedo ya Carlos pero yo soy tu amigo pero déjame pasar no no vale eso yo conozco dos que el año pasado ay pero le va a pasar como la gente lo de RBD que agarraron y lo devolvieron porque no estaba la silla de hoy y ellos eran nominados si la invitación se aparece la doctora esa que le paga reconocido para que la suba se atreve y aparece ella ya va seguro porque la van a invitar seguramente pero si ella va a los premios internacionales que no va a ser el premio de aquí ella seguramente va a ir oye y muy bien vestida y al doctor y a mí no nos mandaron una invitación para mandar a ella que fue que ella le pagó tienen que dejarse de eso loco a mí debería estar ahí presentando la categoría urbana del año no presentando pero por lo menos me dejen pasillar por ahí para yo sentir y decir que fui es llorón y a quien no hubiese ido si le mandan la boleta como quieran ve buscando el traje voy a hablar el día que yo vaya yo voy a ir cuando usted esté sucio me lleve que le dé la gana de llevarme que le dé la gana de llevarme yo no voy a ir que aparte de el traje va a tener que comprate el perfume los pantaloncillos entonces llévate a cenar después de ir ahí tú sales muy caro entero no se puede salir contigo no es caro señores denle a me gusta en la caja de comentarios quien debe acompañar a Santiago Matías en premio soberano otra vez voy para allá y voy para allá como así que quien va a acompañar quien debe acompañar a Santiago Matías en premio soberano en la caja de comentarios si no va a poder preguntar a nosotros va a ver que pensamos caja de no el público quien debe acompañarnos no esto es una ratería lo que es aquí ya yo lo vi ¿qué pasó? Santiago yo mandé a diseñar mi vestido y le puse el nombre de todo nada más porque yo le hice una broma ahí si es triste di que di que toma tu foto y la suba en tu casa tú a las 4 de la tarde maquillá y cambiá ahora es una pregunta el vestido tiene la tecnología que tú lo llamas vitalina y viene yo le mando un archivo un archivo a las 5 de la tarde esa muchacha cambiá y bueno mira y ahora tú me vas a pasar a buscar mi amor que tenemos la producción para la una desde la una y yo voy a estar en producción ya tú tienes cocote hecho y organizado yo no yo tengo todo una inversión ahora una vaina y mi ex comadre ya salió el divorcio Jean Robles en la casa dice que el mejor de todos los tiempos fue el de Milagros Germán dijo Jean sí fue muy bueno el público de aquí no es bruto el público ya lo tiró el público no es bruto de Alofoque Milagros lo hizo muy bien una estrella y la última vez que lo hizo también rompió tu comadre tu ex comadre es una de las más esperadas con su compañero por supuesto junto a Tequiki sí ella últimamente no ha tenido aciertos a la hora de vestir yo pienso que eso va a generar mucho mayor interés también no sabe caminar en tacos no sabe caminar como Fefita no ella se ha superado mucho en todo dale manejate dale ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va mira yo veo una Yaelin más desenvuelta la veo haciendo live hablando muchísimo haciendo producciones maquillándose se soltó ven a la alfombra lo que voy es encarándole los tacos dale ay yo la vi en unos tacos mi amor cuando ella se subió a la tarima con lo insuperable y bailó bien y cantó y se soltó mi amor Yaelin va a romper en esa síganlo Lampo síguela yo creo que yo creo que todo lo que se ponga Yaelin va a ser tuyo no yo soy contable pero no tengo todo el mundo loco pero es interesante que sepa que la plataforma se cayó esta tarde después que publicé denunciaron que había fraude mira estamos tratando de votar lo que pasa es que ya no dio abasto y fundió colapsó yo también intenté votar y ya nada salió un mensaje raro yo voy a ir y por qué yo debería votar yo voy a entrar a votar el soberano del público quiénes son nominados igual que yo con quién debería yo ¿por qué te votarías a votar? Santiago tú sabes que yo soy fiel a ti no, no, no ¿por qué te votarías? y además ¿qué tal que yo vaya y vote y yo te monitoreada vote por otra gente y me cancela ve a mi oficina y tráeme lo que me mandó a Croalde por favor ve y búscalo tráeme lo de un prontito cruza derecho y no le pare a ver por qué me vota no te agaches vamos a ver por qué me va a votar señores denle a me gusta suscríbanse va a dar pena yo el domingo Galácticos del Caribe tenemos un partido no, está abierta está abierta mira, es que no hay discusión obviamente no solamente el equipo de Alofoque la plataforma el pueblo dominicano deja que llegue la vaina tranquila ¿cómo que se llama el vestido? tú ahí como quieras se llama Vitalina tú ahí como quieras en lo que llega lo que viene se dice en pasillo que el gran soberano se lo van a entregar a Ángela Carrasco a doña Ángela Carrasco que fue una de las primeras internacionales que puso este país claro con Camilo Sexto una estrella claro y deberían reivindicarse con doña María Cristina Camilo que no se lo han entregado la medalla la medalla la medalla miren esto Santiago Matías Susmano mi gente de Banreserva atención te amo muchísimo Samuel Pereira Miñoso te amo también estuvimos con ellos el pasado viernes tú no sabes así allí en Santiago él no la había abierto no la había abierto es tuya a ti te han nominado eso tiene un baile que se levanta a ti no te han nominado perro muerto tú no te han nominado ni a Gediondo del año eso no tiene a mí me encantaría ver el análisis de los Gediondo de los Soberanos a mí me encantaría escuchar ese análisis de los Soberanos tú no te han nominado ni a los Gediondo suavecito artista dice miren el acceso hay que eso es lo que te permite tener acceso míralo ahí hay dos entradas de la alfombra míralo entradas de Dios y la entrada de la que miren míralo aquí dice las especificaciones esa es la invitación como tal sí déjame ver qué más hay por aquí que me encanta oh la boleta qué fila ve a ver qué fila te pusieron ve a ver si te pusieron adelante ok estoy aquí en la fila alfombra roja dice te toca alfombra roja te toca alfombra roja y la otra también le toca platea central sí estoy en la fila H silla 18 platea centro en el centro ah te pusieron un chin para atrás un chin para atrás después de la patemango te pusieron no no lo que pasa es que no está tan para atrás la que tenga que saludar todo el mundo cuando lo haya recogido en el medio la fila H la fila H lleva camarazos martes 17 de marzo teatro ahí está la reserva aquí el baile invitación intransferible ajá debe presentar el boleto asignado para accesar o sea que la cariñosa este año está fea todo lo busca sonido tan feo este año mira que ella está esperando su boleta en la mano ¿cuántos boletas hay aquí? dos dos boletas dos ok ya tú le dices más claro no le de la boleta Santiago ¿cómo se llama el vestido? Vitalina Santiago le puede poner María Cristina Camilo le puede poner el vestido oíste tú fácilmente te vas a quedar en beng ¿cómo llaman el vestido? te la vamos a hacer esa boleta si él no te la va Santiago mira o blanca la boleta y me combina y dice mi nombre acroarte Santiago Matías youtuber del año dominado ya esto es un premio ya esto es una distinción esto es una distinción Santiago bling bling dime dime pues si no lloras no hay boleta ¿qué pasó? ¿qué sucede? tú la guardaste ajá ¿por qué no te va a votar para el duro del año? pero tú sabes que es por ti tú ya viste el voto tuyo mira va a venir con los mismos gritos que tú tenías en el baño aquí va a venir con esa baño también aquí mi amor hay algo muy importante mira fuera de relajo mi diseño Branco por Lucía Roque cada diseño que se vende en esa tienda señores va para una causa a una asociación para las mujeres que tienen ah tiene una causa no es algo lindo con fines benéficos claro ustedes recuerdan que estábamos hablando de la salud mental ajá ajá sí ¿cuánta gente se va a sanar? es para eso es para eso cada vestido que ya se compre va a ir en beneficio de esas mujeres que necesitan atención es una bonita causa es una maravillosa causa ay ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? no pero tú nada más tienes que entrar y tú lo ves el vestido tuyo va a sanar y se va a llamar vitalina y va a ser un vestido muy lindo Santiago de relajo ya buscó ella uno enfermo de vaina de todo no ya peló no es la verdad va para la maternidad ella tú te la mereces yo quiero ver a Vítale mi china se la merece yo quiero ver a Vítale es más me atrevo a decir que tú eres una de las figuras más esperadas de la alfombra si él no te da la boleta yo te doy la mía y yo dejo de ir al pregui ay dios mío pero no tienes que hacer eso porque Santiago me la va a dar yo tengo dos dobla uno y uno él tiene dos ¿con quién tú vas? oye el otro José Andolate no, no, yo no voy por ahí no, no, yo no voy por ahí no, yo no voy por ahí no, yo no voy por ahí no, es para que se la deje a la muchacha ya está dando lástima que este se quiere llevar al doctor no, ya él no puede es lo que no te lo quiere decir pues se quiere llevar al doctor tú no ves esa gritadera que tenés temprano aquí y toda esa vaina es que se quiere llevar al doctor para allá él no te quiere llevar llévate esta loca para que no la dejen ver más con su vestido no, 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 que se lleve al doctor que yo estoy muy segura aquí que está aquí sí, pero José Aeta que este está lánguido te va a ir solo vente con él ¿quién te dijo a ti que yo iba a ir solo? no, por eso fue lo tuyo me quedé callado yo no te repongo porque va solo no sabe a quién me inventa llévate a ella tú no vas compañera de trabajo llévate a ella para que este tipo se lleve al doctor ¿qué número es una vaina tuya? yo estoy adelante adelante ya tú sabes pero di cuáles son porque si desde el año a ti te mandaron en el peaje oíste mis influencias no me metieron para allá en la Z bueno señores denle a un me gusta premios soberanos puntos pero no te vayas todavía que tú no me voten por Santiago Matías voten ya para que no te vuelva a volver loca sácalas rápido voten por Santiago Matías youtuber del año voten por Estones Radio voten por Gaby como presentadora voten porque ustedes les de su gana pero voten denle a un me gusta voy ahora cuando termine el en vivo a comenzar a hacer los depósitos aquí hay los teléfonos quiero ver mucho me gusta mucho mucho me gusta y mucho comentario quien tiene que acompañar a Moisés Salced en premio soberano entonces esto lo fue que radio los amo mucho a Moisés Salced a Moisés Salced a Moisés Salced